Les decía que les íbamos a contar quién es el niño Chicho, bueno, es un santo popular, se ha vuelto en todo caso un santo popular y el lugar donde falleció esta criaturita se ha vuelto un lugar de oración. Miles de fieles llegan de todo el país para venerar al niño Chicho, tan es así que ahora incluso se está construyendo un templo para poder seguir orándole. Su madre, por supuesto, encantada con la idea, está pidiéndole a todos sus fieles que colaboren para poder erigir, levantar este templo. Vamos con la nota que nos ha preparado Edith Térez. Era 15 de agosto del 2007 cuando se produjo un terremoto en Pisco e Ica. Aquel día un niño se encontraba en una cabina de internet y cruzó la pista para refugiarse en una vivienda. Que finalmente desplomó acabando con su vida. Hoy en día en este lugar se viene construyendo una capilla en honor al llamado Niño Chicho. Chicho se convirtió en un santo popular, en quien los iqueños han derramado su fe por los innumerables milagros que dicen les ha concedido. ¿Alguien iban a pedir algún milagro? Sí, recién, que me pueda sonar de un accidente que tuve. Para los creyentes, un ángel que ha bendecido esta hermosa tierra. Los devotos llegan todos los días a pedirle milagro o agradecerle por alguna bendición. Hoy se quiere hacer realidad un templo de concreto, pero se necesita de la ayuda de todos sus fieles. Los devotos de Chichito, queremos que ellos colaboren con nosotros con un granito de arena. No importa si sea un sol, ese sol va sumando y también va ayudando. Así han estado haciendo ya para el tarrajeo. Así es, para el tarrajeo, para ahora para el pintado, para comprar esto, para el tarrajear, todo eso. José Luis Tipacti Peña Vázquez tenía nueve años cuando salió de casa. Estaba a solo unas cuadras cuando el terremoto de 7.9 grados azotó el sur del país. Una pesada puerta sepultó su cuerpecito que se encontró un día después en medio de los escombros en la cuadra 9 del Girón Ayacucho, en Ica. Grande fue nuestra sorpresa cuando a cinco y media de la mañana empezamos a buscar entre los escombros y ahí encontramos a Chichito, debajo de la puerta de fierro. Han sacado a Chichito, lo han traído a casa, pero Chichito no tenía ni una gota de sangre, ni chancado, ni todo igualito y tanto. Entonces yo le he hecho ejercicio, respiración boca, porque yo quería revivir a mi hijo. Era el último hijo de Edith Peña Vázquez, el menor de cuatro hermanos. Allí mismo construyeron una pequeña gruta y Edith iba todos los días a colocarle flores. Pero grande fue su sorpresa al enterarse que más personas llegaban, porque decían que Chichito les había concedido un milagro. La depresión y tristeza se convirtieron en fortaleza para esta madre de familia, al escuchar que su hijo era para todos un ángel, una especie de santo popular. Ya como dos meses y medio, encontré una ancianita poniendo una velita y como nunca la había visto, le pregunté, señora, ¿usted conocía a Chichito? No, hijita, me ha hecho un milagrito. Pero como yo la vi a ancianita, yo dije, está confundida, ¿cómo va a decir que Chicho le ha hecho un milagrito? Pero conforme pasó el tiempo, ya las personas venían, me tocaban la puerta, señora, la mamá de Chicho, ¿qué deseas, hijita? Señora, ¿no tiene una fotita, una ropita del niño? ¿Para qué? No, es que el niño me ha dado trabajo. Su muerte alumbró la fe que hoy se ha convertido en un culto popular. Con miles de devotos, no solo de Ica, sino también de todo el país, quienes llegan cargando un pesado viacrucis, hombres, mujeres y niños. Poco a poco los creyentes se fueron multiplicando, por ello construyeron un pequeño templo de madera que recibiría a sus fieles. Allí la escultura de un niño representaba a José Luis Tipacti. Le pedí cuando mi esposo siguió accidentado, se cayó del segundo piso, estaba en silla de ruedas, y él no sabía que iba a quedar en una operación, el 90% era de que quedara inválido, pero gracias a él ha salido bien la operación, está trabajando ahora. La sala de su casa se convirtió también en un templo, adornado con centenares de fotografías de fieles, que dejan su retrato para que Chicho interceda por ellos, además de ofrendas y regalos por los milagros concedidos. Señora, acá vemos bastantes fotografías, recuerdos que traen para Chicho. ¿Quiénes son los que vienen a traer esto? Ya, mira, cada foto tiene un significado, cada foto tiene un porqué. Algunas fotos son por un agradecimiento de un milagro concedido, vienen y le dicen Chicho, gracias por el milagrito, le tienen. Otras personas le dicen Chicho, siempre cuida a mi hijita. Otras personas, Chicho, ayúdame en mi universidad. Por ejemplo, hay personas que le piden, ¿no? Chicho, Chichito, dame mi casa. Entonces, ¿ves? Le traen su casita de diferentes sitios. Puno, Arequipa, Trujillo, Moque, Huatagna, Huancabelica, Huancayo, Lima, El Callao, Guaral, Guaraz, España, Italia, Japón, Brasil, México. Esta virgencita ha sido traída desde México por la señora, por ella. Ella, en agradecimiento, le trajo su virgen mexicana a Chicho. Son lágrimas que brotan de la fe. Le reza a Chicho para que pueda curarla con su gracia divina. Un accidente dejó lastimada una de sus piernas, pero confía en que el niño de Ica pueda darle el milagro de curar sus males. ¿Has venido a pedir algún milagrito? Sí, recién, sí. ¿Qué le ha pedido? De que me pueda sanar de un accidente que tuve. Pues ahora con mi familia, lo he podido visitar para que me pueda sanar. ¿Tiene fe en el niño? Sí, sí. Ajá, en mi recuperación todo he estado orando, porque tengo una hermana que sí es devota, de Chicho. Ya varias veces he venido yo cuando estaba en su capillita, todo, varias veces le he pedido. Y sí, me ha hecho milagros. ¿Qué milagros le ha hecho? Bueno, tuve problemas en mi hogar y le pedí bastante y recuperé. Diariamente la vivienda de Edith Peña Vásquez es visitado por decenas de personas quienes rezan ante la fotografía del pequeño Chicho. Incluso se frotan con el polito que usó como una especie de curación divina. Le tengo fe de años y es algo bueno, que realmente como si fuera un hermano para uno, cariñoso y para que me va bien un negocio que tengo. Le pido un deseo y gracias a Dios y a Chichita. Muchos fieles llegan y le dan algunas ofrendas. Con ello, doña Edith manda a hacer llaveros o estampitas para regalarlos a sus devotos. Incluso compra juguetes y regalos para los niños y así devolverles las bendiciones. Los Iqueños, bueno, tenemos nuestro señor de Lure, nuestra virgen de Yauca. Ahora tenemos nuestro Chicho que nos protege y nos cuida también. Cada 20 de julio, día de su cumpleaños, es otra de las celebraciones de Chicho. Todos sus devotos le rinden homenaje a lo grande, incluso con mariachis. Hoy tendría 24 años. El dolor de perder un hijo nunca pasa, siempre está acá. Pero el señor quiso este camino para Chicho y me hizo a mí un instrumento más para esa fe. El templo de madera que se había alzado en el lugar donde falleció Chicho fue destruido. Los dueños del terreno le regalaron el espacio para que se construya su templo ya de concreto. Por ello, doña Edith pide a sus fieles ayuda para lograrlo. Este es su capilla de Chicho. Acá es donde quedaba el módulo. Ahora, claro, acá es donde quedaba el módulo. Ahora ya es de material noble, de concreto. Entonces, acá hemos hecho ayer el murito de la fachada. Acá va a quedar la ventana, acá la puerta. Chicho ya va a estar en este espacio de acá, como siempre. Acá en un cuadrado, un cuadrado, colocamos a Chicho. Y en las paredes ya van a ser cuadros laminados. Los devotos de Chichito. Ajá. Ajá. Queremos que ellos colaboren con nosotros con un granito de arena. No importa, así sea un sol. Ese sol va sumando y también va ayudando. Así han estado haciendo ya para el tarrajeo. Así es, para el tarrajeo, para ahora, para el pintado, para comprar las... Esto para el tarrajear, todo eso. Chicho es una especie de santo popular. Alguien que le devolvió la fe a un pueblo que hoy vive agradecido de tener en su tierra a una especie de ángel divino que les viene derramando gracias y milagros. Chicho es una especie de santo popular.